qué onda papá qué se cuenta viejo bueno estamos acá vamos por san martín para que estoy acomodando cachito tiempo viejo que te reparte si no se vuelve loco estamos grabando el celular vamos a san martín mirá que movió, mirá que movió, mirá que movió volvió el puma papá anda de vuelta ya está estamos todos contentos un espectáculo este así que bueno volvió a andar de vuelta al otro lo volvió a guardar queda como muleto vamos a casa martín a villa ballester más precisamente esta no ha tenido el teléfono la llamé del celular del teléfono de allá para el laburo la llamaron todo no sé si está durmiendo que se llevó la gente loco es terrible esperemos que esté bien ay qué onda loco me cayó una lluvia el anteayer nada más para romperme las pelotas tenía la cameta limpia la concha madre lluvio de madrugada no sé a qué era lluvia así que bueno ay qué onda vamos a vernos de parada igual Villa Ballester no me va a hacer copado y después tengo otro pero ese no lo voy a filmar porque ese es adentro de Nordelta lo reparto a pleno pasa viejo no me vacuna cuando empiezan a buscar a vacunar a los que tienen 40 viejo qué loco es esto loco así que vamos a ver qué onda che ya estuve laburando la obra en la obra ya estamos haciendo terminaciones finales viste detallecitos todas esas cosas qué espectáculo cómo quedó eso viejo cómo está quedando mamá de ella una cosa de loco y ya pasa yo quiero hacer lo que hace este muchacho pero hay semáforos por todos lados la avenida venda me quedo atrás del camión y ya está vean un camión con un pale mirá no sé qué carajo lleva che no sé no sé si llega a ver si son caja no me parece son todo no es cartón mirá ahí estoy abajo que tiene roto el fin son cartón plancha en el cartón son todo tuki 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 bueno llevamos un poquito de baño a este esperemos que esté che ya no arranca mancha vamos miren igual es un quilombo me cago de haber pasado de ningún sitio cuánto que avanzaste te repaso pasá amigo pasá bueno che hoy es jueves te voy a confirmar ahora después ella mandó en el whatsapp asadito comer asadito somos poquito igual somos cuatro tres a veces ponente quilombo vende acá hay cámara ojo igual con el quilombo que hay acá con los llamados prototipos tenemos el check-up vení a enganchar todo en verde viste está como de encaramba así que estoy re contento che porque me volví a andar el puma de vuelta me pones a cargar te dura todo el día la pila el otro el chiquitito viste tira como loco el chiquito pero se te queda sin pila el toque le puse la resistencia como me dijo un amigo el ato es de un smoke me dijo boludo ponele la resistencia y un vapor eso y ayer que yo te reparto ese fue lo del dealer donde venden los liquiditos y le dije hola que tal que anda tiene una resistencia para este porque ya estaba media mira a mí no me toque la otra digo pero me dijeron que le va la broma por eso si le va me dijo me dijo no me bueno increíble el gusto del líquido zarpado no no Juan, y el otro en la Nordenta que tengo que ir ya, viste, te pone en la calle que no las conocen que ya sabés que ahora termino con este y lo tengo que llamar chabón, flaco estás en tu casa toda esa historieta de vuelta mandame la ubicación, genio me vuelvo loco si no vos me molesté en esos lugares vos mucho quilombo, viste porque vos ahí adentro, después no conocés un carajo el guardia barra, igual ya tengo que estar recontra sentado en el senador de esta la primera vez fue que me volvieron loco, viste después ya le doy el documento, pase que el guardia barra y ya está, viste quedan como registrados ahí adentro bueno, por lo menos voy a mirar litos coches, viste ahí adentro hay cada nave, loco auto que acá no ve, viste bueno, no ve, viste bueno, no ve, viste lo me aburro lo me aburro bueno, este muchacho viene atrás mío, no sé quería correr, pero el chabón se queda ahí atrás, viste te embocan la trompa, pero no pasa comprometale comprometale siempre está a la hora ahora tiene muchos semáforos, viste qué onda, ché? ¿Dónde esta metiendo? ¿Te reparto? ¿Dónde esta? ¿Te reparto? Vamos, ya veo la venta 4, ya veo la venta 4, que fenomeno Estoy medio apagado el chico, que ayer estoy laburando mucho Como a 5 cuadras, ¿no? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Vale? me dejó pasar, fenómeno tuqui, señita de luz el tipo me cayó bien vamos a ver a cuadrita y llegamos una cuadrita y llegamos oye, está 35 acá está la bicicleta está espero que esté barbijo, como siempre uh, mirá, un charro de 400 me vuelvo loco me vuelvo loco vamos a estar aquí, mirá, pobrecito está para armarlo cuando me vuelvo, mirá bueno, che nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima ¡Gracias!